Este síndrome vestibular, este tema es un poco complicado, por lo que he visto necesario hablar sobre algunos temas como anatomía, fisiología, para poder entender mejor este concepto. Recordemos dónde está ubicado nuestro oído interno. El oído interno está ubicado en la porción petrosa, ¿no es cierto? Porción petrosa del hueso temporal, está dentro, dentro, cubierta por una cápsula óptica. El oído interno, ¿no? Tiene esta conformidad, tiene dos partes, un laberinto anterior y un laberinto posterior. El laberinto anterior que se encarga de la parte auditiva, que ya la verán con el doctor Tribeño más adelante, y conmigo que hablaremos el día de hoy acerca del laberinto posterior, que es todo lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, el laberinto posterior específicamente está dado por un vestíbulo, por los conductos semicirculares, que son tres, y que se repiten en espejo, en imagen en espejo, en otro lado, contralateral, y también por el nervio vestibular. Todas esas estructuras anatómicas conforman parte del sistema vestibular periférico, ¿no? Pero también debemos recordar que todo el oído interno es una misma cápsula, es un mismo laberinto, laberinto óseo y laberinto membranoso. Recordemos que el laberinto membranoso, ¿no? Que prácticamente es una estructura, es como un conducto que simula toda la anatomía del laberinto óseo, excepto por la parte del vestíbulo, donde se caracteriza porque está, se contienen dos vesículas juntas, una que es el nutrículo y la otra que es el sáculo más pequeño y el nutrículo que da conjuntamente con los canales semicirculares, ¿no? Pero en realidad todo es una misma conexión, todos son cisternas y conductos interconectados y que por dentro contienen endolinza, laberinto membranoso, endolinza. Y el laberinto óseo por fuera, ¿no? Que contiene, es lo anaranjado y contiene perilín. Otra cosa muy importante que debemos recordar, aquí miren, son cisternas, vesículas interconectadas, tienen aquí también un drenaje especial que se llama el conducto endolinfático. El conducto endolinfático termina en un saco endolinfático y esto termina a nivel de las subaracnoides. Importante recordar esa anatomía porque luego, si hubiera una obstrucción a este nivel, se va a ver afectado la endolinfa, ¿no es cierto? El adecuado drenaje de la endolinfa. Importante. Vemos aquí un corte axial, lo vemos desde arriba y vamos a ver que el laberinto posterior tiene tres conductos semicirculares dispuestos en esta posición. El superior también habla, también denominado conducto semicircular anterior, tiene esta disposición, es perpendicular al peñasco, este es el peñasco, y forman un ángulo de 90 grados. El posterior es paralelo al peñasco. Y el horizontal, o también llamado externo, está echadito, ¿no es cierto? Está echadito y tiene esa posición. ¿Por qué tiene esta disposición los canales semicirculares? Los canales semicirculares tienen esta posición para poder captar el movimiento cefálico en estas tres dimensiones. Miren, chicos, cuando nosotros movemos la cabeza como cuando decimos la palabra tal vez, de un lado a otro, como en este caso, como si fuera un avión que hace aletea de esta manera, estaríamos moviendo los canales semicirculares posteriores. Si hacemos la cabecita como si dijéramos la palabra no, estaríamos moviendo el canal semicircular externo. Y si dijéramos la palabra sí, movemos el conducto semicircular anterior. Vamos a ver en esta imagen, en este video, no sé por qué, hoy no tengo el video, qué pena. Muy bien. Lamentablemente no lo tengo, pero cuando movemos la cabeza podemos observar que hay también un movimiento de la endolinfa y la perilinfa. Chicos, dentro del laberinto membranoso se encuentran los receptores, receptores vestibulares, ¿correcto? Esto es muy importante. Otra cosa importante es la irrigación. La irrigación nosotros conocemos, ustedes recordarán, la arteria vacilar, ¿no? Tiene una rama que es la aica. La aica tiene una rama importante que es aquí, la arteria auditiva interna. Y esta arteria auditiva interna, como la vemos por aquí, va a tener una rama coclear y una rama vestibular. Si hay alguna alteración a nivel de esta arteria, que es una arteria muy pequeña y terminal, podemos tener un infarto a este nivel y poder tener síntomas vestibulares. Además de eso, nosotros tenemos que recordar que tenemos las crestas ampulares y las máculas, que son los receptores vestibulares. Los receptores vestibulares que están dentro de los conductos semicirculares y las máculas que están dentro del sáculo y el utrico. Miren, aquí tenemos una imagen muy clara sobre las diferentes anatomías, ¿correcto? Los canales semicirculares en la parte de la dilatación tienen una cresta ampular, que es el receptor. ¿Qué es la cresta ampular? Son células ciliadas, miren aquí, son células ciliadas, que están envueltas aquí en una sustancia gelatinosa, en forma de cresta, como está aquí, ¿no? Y luego, que van a mover, si hay movimiento de los conductos semicirculares en este lado, pues se van a mover toda esta sustancia gelatinosa. A nivel del utrículo y del sáculo, tenemos la mácula. La mácula, como podemos ver, es una sustancia, como aquí la tenemos, que tiene otolitos, tiene cristales de calcio, tiene piedrecitas, y que éstas se van a manejar o se van a mover de acuerdo a la inercia o a la gravedad. ¿Ya? Entonces, tenemos tres crestas ampulares, una para cada conducto semicircular, y dos, tres, y dos máculas, una en el utrículo y una en el sáculo. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos que recordar que las ámpulas de los conductos semicirculares detectan los movimientos rotacionales de la cabeza, por eso tienen esta conformación anatómica tan peculiar, ¿verdad? O sea, puede captar el movimiento cefálico en tres dimensiones. Esto ayuda al equilibrio durante la aceleración angular. Cuando ustedes en el examen vean aceleración angular, angular, movimiento cefálico rotacional, tienen que ver los conductos semicirculares. Sin embargo, cuando hablamos de las máculas del utrículo y el sáculo, hablamos de la parte de las piedrecitas. ¿Se acuerdan que les mencionaba de estas piedrecitas? Muy bien. Tienen que ver con el equilibrio estático, con la inercia, con la posición de la cabeza y con la fuerza de la gravedad, con la posición de nuestro cuerpo en la tierra, ¿ya? Y también tiene mucho que ver con el equilibrio durante la aceleración lineal, el utrículo lineal. Por ejemplo, aceleración lineal es me dirijo hacia adelante, retrocedo, estoy dentro de un carro y estoy avanzando. ¿Quién lo sabe? Mi cerebro sabe que me estoy moviendo, a pesar de que estoy en un auto. ¿Quién lo hace? Lo hacen las máculas. ¿Quién detecta el movimiento cuando estoy en un ascensor y voy de arriba hacia abajo? Quien lo hace, lo hacen las máculas. ¿Correcto? Miren, chicos. Vamos a recordar un poco esta anatomía y recordemos entonces que estas son las células ciliadas que yo les hablaba. Cada célula ciliada puede tener entre 50 a 150 mil células, perdón, estereocilios, que son estos. Y hay uno que comanda que es el kinetocilio. El kinetocilio es la célula ciliada más, perdón, la cilia más alta, más grande. ¿No es cierto? Miren esta disposición. Esta célula ciliada está en reposo. Nosotros en el lápice, en el lápice de esta célula, tenemos nosotros unos receptores de potasio que son mecánicos. ¿Mecánicos? Porque se van a abrir solamente con movimiento mecánico. En este caso, cuando movemos la cabeza o cambiamos de posición nuestro cuerpo, el movimiento de nuestro cuerpo hace que se mueva la endolinfa. La endolinfa moverá estas células, estas cilias. Si las cilias, si estas cilias, estereocilios, se mueven hacia el lado, hacia dirección del kinetocilio, que es el más grande, se producirá una despolarización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el lápice unos receptores de potasio, unos mecanorreceptores, y además tenemos unas proteínas, que son las de verde, que son estas líneas, se llaman actinas, que favorecen mucho más el movimiento y la apertura de estos mecanorreceptores. ¿Para qué? Para que pueda entrar el potasio. Recuerden ustedes que en la endolinfa, ¿qué es lo que abunda? El potasio. Entonces, es lo que entra a la célula. El potasio. Este potasio, por ser positivo, va aumentando la carga intracelular hasta crear una despolarización. La despolarización va a ocasionar que estos receptores que se encuentran en la base, ¿no es cierto?, que son estas cositas verdes de aquí, se activen, se despolaricen. ¿Correcto? Se despolaricen. Y al despolarizarse, van a abrirse y va a entrar el calcio. El calcio va a ingresar a la célula y este calcio va a permitir que estas vacuolas, o estas vacuolas que están llenas de glutamato y aspartato, ¿no?, puedan moverse. Entonces, ¿hasta dónde? Haga una exocitosis, hasta aquí, hasta la neurona, y puede darse esta conexión neuronal y de esta manera pueda llegar la información a ese día. Eso es lo que ocurre. Si lo contrario, si ocurre un movimiento, por ejemplo, en este caso, ¿no?, despolarización, se movió hacia la derecha, hubo la despolarización, se abrió los canales de potasio, se abren los canales de calcio también, entra el calcio, mueve el glutamato hacia abajo, y el glutamato puede crear una comunicación con la neurona. Pero si se da el movimiento hacia el lado contralateral, contralateral del kinetocilio, miren, nunca va a haber una apertura de este receptor, de este mecano receptor de calcio, y por ende no se da absolutamente nada. Entonces, simplemente hay un estímulo inhibitor, ¿ya? No hay un estímulo excitatorio. Así entonces trabajan, miren, se mueve, ¿verdad? Se mueve hacia la derecha, entra el potasio, entra el calcio, y listo. Se mueven, otra vez, entra el potasio, entra el calcio, y se produce la despolarización. Recordemos, canales semicirculares tienen que ver con la aceleración angular, angular, rotacional, ¿ya?, de la cabeza. ¿Por qué? Por esta posición específica y peculiar de los canales semicirculares en estos tres planos, planos frontal, sagital y horizontal, lo cual va a permitir que el cerebro sepa cómo se está moviendo la persona. O sea, mi cerebro sabe en qué posición estoy, gracias a estos canales semicirculares. Y vamos a dar un ejemplo, chicos. Este es una persona, lo que vemos aquí no son ojos, esta es la naricita, pero esto de acá es un canal semicircular horizontal. Gemelos. Una imagen en espejo. Lado derecho, lado izquierdo. Nosotros realizamos un movimiento hacia la derecha, y miren cómo la endolinfa, por inercia, va a moverse hacia el otro lado. ¿Correcto? Ustedes, no sé si alguna vez han hecho un movimiento de un balde con agua, van a ver que si lo jalan hacia la derecha, el agua va a tender a moverse hacia el otro lado. Lo mismo pasa en la cabecita. La endolinfa se mueve, y este movimiento de la linfa va a hacer que la cúpula, o las crestas ampulares de la cúpula, se muevan hacia el otro lado, ¿verdad? Los dos van a moverse de igual manera así, pero en un lado van a moverse hacia el lado donde está el kinetocilio, y habrá una despolarización. Y en el otro lado habrá una hiperpolarización. Es decir, ¿cómo capta esto el cerebro? Bueno, los dos, cada vez que hay un movimiento, hay un oído que da un mensaje excitatorio, y el otro oído dará un mensaje invictorio. Un oído se activa y el otro oído se inactiva. Esa información es la que recibe el cerebro. ¿Y cómo lo interpreta el cerebro? El cerebro lo interpreta como que la cabecita se está moviendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque a ese lado se está produciendo la despolarización, ¿correcto? Y lo mismo ocurre viceversa, si estuviera moviéndose ese lado izquierdo. Entonces, recordemos, movimiento de las células ciliadas produce ya sea una estimulación excitatoria o inímito. Lo mismo ocurre con el utrículo y el sáculo, pero estos van a ser dependientes de la gravedad. Por eso que tienen las piedrecitas o los otolitos, que son el carbonato de calcio que yo les hablaba, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se moverá? Las piedritas es hacia dónde se va a mover toda esta masa gelatinosa que envuelve las células ciliadas y hacia ese lado se moverán los cilios. Por ejemplo, si yo voy a recoger mi celular porque se cae mi celular, pues todo el movimiento de las piedrecitas del utrículo y del sáculo se moverán hacia ese lado, ¿correcto? Muy bien. Miren ahí, nuevamente la persona se inclina levemente para leer un libro, pero por ejemplo, inmediatamente la fuerza de la gravedad hace que estos otolitos se muevan hacia abajo. Muy bien. Recordemos también que el utrículo en nuestro oído tiene una posición más horizontal. Entonces, nos ayuda a todo lo que es el equilibrio lineal, a la aceleración lineal, pero cuando nosotros vamos a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, el sáculo, por tener una posición más vertical, nos ayuda a lo que es la aceleración vertical. O sea, capta más aceleraciones verticales. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en un ascensor, cuando estamos en una montaña rusa, estamos inmóviles, pero nos movemos. Quien lo capta, como lo sabe el cerebro, lo sabe gracias al sáculo, ¿ya? Los receptores de movimiento. Esta información que llega al cerebro, ¿no es cierto?, mediante el oído interno, específicamente el laberinto posterior, es recepcionada por estas neuronas bipolares. Esta neurona bipolar es el nervio vestibular. La soma se encuentra formando el ganglio de escarpa. Las dendritas son específicamente quienes recogen la información tanto de los conductos semicirculares, específicamente de las ampollas, y del sáculo y el utrículo. Y esto va a ir hacia dónde, chicos? Va a pasar por el conducto auditivo interno, asociado también al nervio facial, y va a llegar aquí, miren, va a llegar aquí al tronco encefálico. El tronco encefálico tiene muchos núcleos, muchos núcleos vestibulares. Importante que lo sepan. No me sepan el nombre, no se acuerden, eso no viene en el examen. Pero importante que ustedes sepan que hay núcleos vestibulares. Entonces, aquí se conecta con la segunda neurona. Y no solamente esto, estas células, esta segunda neurona, va a ser, como ustedes ven, interconexiones neuronales con los núcleos oculomotores, o sea, con los ojitos, y va a ser conexiones también con el sistema proprioceptivo y motor. Con el sistema motor, ¿no? Por estas fibras descendentes. Tanto el tracto vestíbulo espinal lateral como el tracto vestíbulo espinal medial son tractos motores, ¿correcto? Motores. Y esto va a determinar una posición. Entonces, los núcleos vestibulares, esta información lleva a los núcleos oculomotores y al sistema motor y proprioceptivo. Importante. Conclusión. Tenemos aferencias. Aferencias que llegan del oído interno, laberinto posterior, ¿no? El oído es como un receptor ¿de qué? De movimiento. Informa al cerebro qué cosa, en qué posición estoy yo. ¿Qué otro órgano puede dar información sobre este tema? Los ojos. Los ojos también son muy importantes para dar información al cerebro en qué posición estoy. Y el sistema proprioceptivo. Lo que yo piso, en qué lugar estoy, si estoy en un lugar blandito, en un lugar duro, si estoy subiendo las escaleras. El sistema proprioceptivo es muy importante para brindar información al cerebro en qué posición estoy, cómo está el terreno en que estoy. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo del procesamiento central conjuntamente con la sustancia reticular y conjuntamente con el cerebelo es crear eferencias. ¿Las eferencias qué son? El equilibrio. ¿Cómo logramos el equilibrio? Mediante la postura. Entonces, automáticamente, los músculos se van a contracturar para poder caminar y no caernos. Crearemos alguna postura para poder seguir en equilibrio y no caernos. ¿Correcto? O ustedes, y esto es automático, es involuntario. Ustedes lo aprenden, pero luego que lo aprenden es involuntario. No depende de ustedes. Ustedes no piensan, para no poder caerme en este momento, necesito contracturar el fémur, necesito, perdón, el femoral, necesito contracturar el músculo cuadríceps. No. Lo cierto, ustedes no lo piensan. Bueno, lo piensa el cerebro, pero de una manera involuntaria. Y eso lo hace mediante estas eferencias. Y también es muy importante los movimientos oculares, porque para lograr el equilibrio, chicos, tenemos que fijar la mirada. Y esto es un reflejo. Si nosotros no podemos fijar la mirada, no podemos mantener el equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el sistema del equilibrio es un sistema muy complejo. El oído interno forma parte del sistema del equilibrio. Es parte de las aferencias que dan para poder lograr el equilibrio. Pero esto es mucho más complejo, como hemos visto. Y está formado básicamente por tres órganos muy importantes. ¿No es cierto? El equilibrio se logra a través del sistema vestibular, del sistema proprioceptivo, del sistema visual. Si tenemos un orden, una actuación conjunta de estos tres sistemas, podemos lograr el equilibrio. ¿Cuándo una persona deja de tener equilibrio? Lo dejamos de tener cuando tenemos de estos tres órganos dos dañados. Cuando hay dos órganos dañados de estos tres. ¿Correcto? Ahora, ¿qué vamos a tener en la clínica de nuestro paciente? ¿Cuál va a ser la clínica de nuestro paciente? ¿Cómo va a venir nuestro paciente? ¿Muy bien? Te da trastornos del equilibrio. ¿Y cómo nos dice? Pueden ser vértigos, mareos, inestabilidad. Usualmente, el paciente les va a decir que tiene mareos. Ellos no saben diferenciar qué es un vértigo, qué es un trastorno de equilibrio, qué es una pérdida de equilibrio, ¿no es cierto? Para ellos todo va a ser mareos. Pero ustedes tienen que identificar en este caso qué es, qué significa cada cosa. ¿Por qué? Porque para nosotros, para saber que nosotros tenemos una patología de oído interno, solamente está el vértigo. Solamente viendo que un paciente tiene vértigo descubriendo el síntoma, el síntoma de vértigo en un paciente, sabremos que tiene vértigo. Si el paciente tiene mareo, pérdida del equilibrio, inestabilidad, eso no representa patología del oído interno. ¿Ya? Eso puede ser un trastorno metabólico, puede ser un síncope, puede ser una reacción adversa medicamentosa, puede ser un tumor cerebral, una encefalopatía, pero no es un trastorno de equilibrio, perdón, no es una enfermedad del oído interno por laberinto posterior. Entonces, ¿qué es cada cosa? Chicos, el mareo es la sensación de desorientación espacial, es la sensación de flotación, ¿ya? De embotamiento. La inestabilidad es cuando uno está caminando, pero uno siente que se va, que su cuerpo le jala hacia la derecha o la izquierda, ya sea, o está sentado y siente que su cuerpo se va hacia un lado, ¿correcto? Y el vértigo, que este es el síntoma más importante que debemos conocer y que debemos identificar para sospechar de una patología de oído, es la sensación de movimiento. Si usted es, su paciente le dice, doctora, yo siento que todo gira, la sensación de giro, eso es vértigo, ¿ya? El vértigo es un síntoma, ¿correcto? El vértigo es un síntoma. Es la sensación ilusoria de movimiento, porque el paciente no se está moviendo, pero él siente, él ve que todo gira alrededor de él o él gira alrededor de todo. Entonces, ahí viene el signo de vértigo, tanto subjetivo como objetivo. El síntoma, el sí, el vértigo objetivo es cuando todo gira alrededor de él. El vértigo subjetivo es que el paciente gira alrededor de las cosas. Vértigo viene de la palabra voltere, que significa dar vueltas, ¿ya? Entonces, una vez que identificamos este problema de vértigo, tenemos que examinar ¿qué cosa? Los ojos. Y ahí vamos a buscar un signo muy importante, que es el mistagnos. Y ustedes miran, doctora, ¿por qué en otorrino tenemos que ver los ojos si no estamos en oftalmología? Por lo que le hablé la anatomía hace un momento y les comuniqué, les dije que la parte de las conexiones de este sistema vestibular se conecta con las neuronas oculomotoras, ¿no es cierto? Y producen movimientos oculomotores para fijar la mirada, ¿correcto? Y cuando se pierde esa fijación de la mirada, a veces tenemos síntomas, tenemos, perdón, signos como el mistagmus. El mistagmus es este signo, es un movimiento que vamos a ver a continuación. Quiero que presten atención aquí al movimiento, uy, qué pena, no tengo ningún video, no sé qué ha pasado con mi, no tengo video, o sea, usualmente es un movimiento de los ojitos, ya chicos, lamentablemente no sé por qué todos mis videos se han anulado, pero sí me gustaría que busquen en YouTube, por favor, mistagmus, es un movimiento de los ojos, involuntario, se mueven de un lado a otro. Esto es importante, porque cuando ya ustedes tienen identificado el vértigo, ven el mistagmus, hay que identificar si este vértigo o este mistagmus, perdón, forma parte de un síndrome vestibular central o un síndrome vestibular periférico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa central o periférico? Central significa que el daño está en la vía del sistema nervioso central, ¿correcto? O sea, a nivel del tronco, del tronco encefálico, donde vimos los núcleos vestibulares de la segunda neurona, o que esté dañando el cerebelo, ¿correcto? O periférico quiere decir que el daño esté en el oído interno, solamente en las estructuras que les he dicho, que forman el sistema vestibular periférico. ¿Correcto? Muy bien. Clínicamente podemos ver algunos signos, por ejemplo, el vértigo periférico, esto viene en el examen, por favor, tienen que recordar y repasar, tiene diferentes características, el periférico es más brusco, es intenso, es de corta duración, usualmente el nystagmus es de tipo horizontal, fatigable, unidireccional, y cuando nosotros sospechamos que es periférico, suponemos que la lesión está al lado contrario, si el nystagmus bate hacia la derecha, entonces la lesión probablemente será en el lado izquierdo, o sea, el oído izquierdo estará dañado. Siempre se suele acompañar de hipoacusia o de tinnitus, que son síntomas audiológicos, y ojo, cuando ustedes tengan síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, un poquito de diaforesis, sudoración, piensen entonces en que puede ser periférico, ¿ya? Periférico, pregunta de examen. Entonces el vértigo central es lento, progresivo, a diferencia, ¿no? Es más, tiene más larga duración, es vertical, también puede ser horizontal, también puede ser horizontal, pero usualmente es vertical, no es fatigable, no es unidireccional, es multidireccional, y tiene, este, si por ejemplo es horizontal y bate hacia la derecha y suponemos que es un central, usualmente la lesión estará al mismo lado. En la derecha. No se asocia a síntomas auditivos, pero se asocia a otros componentes neurológicos como pérdida del conocimiento, cefalea, babinski y compromiso de pares craneales. Miren chicos, aquí tenemos un, un paciente en reposo. Vamos a ver otra imagen, creo un poco, esto viene en el examen, chicos, examen vestibular es importante, algunos, algunos síntomas o esto, esto lo, lo hablan en la parte de otoneurología, correcto, y este, van a poder leerlo con más detenimiento en, este, en la, lo van a poder ver con mayor detenimiento en, en la clase, en, en práctica. importante que ustedes sepan las patologías del sistema vestibular, ¿ya? ¿Qué enfermedades tenemos? Primero la laberintitis, la laberintitis es una inflamación o una infección del oído interno, usualmente de otología bacteriana o viral, va a estar dañado el oído medio usualmente y como está tan cerca del oído interno también se puede lesionar el oído interno, ¿correcto? Entonces, este, podemos tener, por ejemplo, una otoscopía, una otitis viral, entonces ver vesículas herpéticas en la piel o una perforación timpánica producto de una otitis media crónica. Infecciones que ataquen el oído, el oído externo, el oído medio y pueden llegar toxinas al oído interno y causar este tipo de vértigo, ¿no? Laberintitis, infección, infección, inflamación del oído por un proceso bacteriano viral que puede atacar el laberinto posterior. La enfermedad de Menier, como habíamos dicho, miren chicos, recuerden esto, pregunta de examen, hidrox endolinfático, el hidrox endolinfático aumenta aquí el volumen de la endolinfa, ¿no? Se caracteriza porque son crisis de vértigo paroxísticos, fluctuantes, episodicos, recuerden esta palabra fluctuante y recuerden esta triada, acúfenos, hipoacus y vértigo, también puede estar acompañada de una tétrada que es acúfenos, hipoacusia, vértigo, finitus, plenitud auránea, ¿ya? Siempre cuando tengan estos síntomas, piensen en Menier. Estas se dan en crisis, pueden ser mensualmente, pueden ser cada tres meses y luego de eso, luego de ello, en el periodo intercrítico, o sea, cuando el paciente ya no tiene crisis, el paciente se recupera totalmente, ¿ya? Pero cuando hay problemas de crisis, el paciente va a tener, como va a haber un aumento de la presión endolinfática, va a haber un aumento de la endolinfa, va a haber un daño de todas estas estructuras, tanto del laberinto posterior como el laberinto anterior, por eso va a haber una pérdida, una pérdida neurosensorial de frecuencias graves, pregunta de examen, ¿no? En la audiometría se puede ver una pérdida neurosensorial de frecuencias graves en estos casos, conjuntamente con esta síntomas de tinnitus, ¿no? Con estos síntomas de acúfenos, tinnitus y vértigo. ¿Qué le vamos a dar a estos pacientes? Le vamos a dar beta-histilia, beta-histilia. Vértigo posicional paroxístico benigno es una de las causas más frecuentes de vértigo, ¿correcto? Usualmente causado por una canalolitiasis. ¿Qué significa eso? Miren, chicos, nosotros hablábamos de que el utrículo y el sáculo estaban ahí con unos otolitos, estos otolitos cuando salen del lugar se van a los canales semicirculares, ¿correcto? A los canales semicirculares se van hacia los canales semicirculares, se van a pasear, salen de su lugar, se desprenden y se van a los canales a fastidiar y entonces cada vez que hay un movimiento rotacional de la cabeza, un movimiento de cabeza, inmediatamente se mueven y causan vértigo. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Bueno, hay que ponerlos en su lugar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico se hace a través del Dix-Halpai, que es un examen, simplemente consiste en colocar al paciente sentado para evaluar primero el oído derecho, se gira 45 grados a la derecha y luego se deja caer la cabeza hacia abajo, así como vemos acá, ¿correcto? Se deja caer la cabeza hacia abajo y se hace la maniobra de Dix-Halpai. Si el paciente presenta nistagmus, entonces, presenta nistagmus, presenta vértigo, entonces el paciente está con el diagnóstico de vértigo paroxístico o vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Cómo lo curamos? Lo curamos haciendo la maniobra de Eplei o también la reposición canalicular, pregunta de examen. Hasta que no coloquemos hasta que no coloquemos los otolitos en su lugar, chicos, no va a haber mejoría, por más tratamiento médico que le den a su paciente, pregunta de examen. ¿Correcto? ¿Qué hacemos en la maniobra de Eplei? Ponemos al paciente, lo sentamos, giramos la cabeza a 45 grados, en este caso a la izquierda, para evaluar el oído izquierdo, es como que volvemos a hacer la maniobra de Dix-Halpai, lo echamos, siempre tiene que estar caída la cabeza, la cabeza tiene que simplemente caer, y si vemos el movimiento de los ojitos, volteamos súbitamente el movimiento 90 grados hacia la derecha, luego pasan unos minutos, giramos la nariz hacia abajo, miren cómo gira, esperamos unos minutos y luego lo sentamos, ¿correcto? Eso es lo que hacemos. Eso es. Esto siempre va para lo que hemos hablado, va para el canal semicircular posterior, ¿correcto? Dix-Halpai, diagnóstico y tratamiento, Eplei, para tratamiento del conducto semicircular posterior, pero si os hubiera dañado o hubiera, hubiera, por ejemplo, una canaloliquiasis a nivel del conducto semicircular, por ejemplo, del conducto semicircular horizontal o lateral, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que usar el diagnóstico, hay otras pruebas como pruebas de Pac-Nini, McClure, y el tratamiento sería la maniobra de gufón. Ahí se las dejo, ¿ya? Lo más frecuente y en el 90% de los pacientes siempre vamos a usar el conducto semicircular posterior. posterior es lo más importante. ¿Ya, chicos? Para que aprendan. Listo. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Chicos, neuronitis vestibular. Neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular, chicos, es una enfermedad viral, ¿correcto? Una semana antes el paciente tiene, por ejemplo, infección de las vías respiratorias, usualmente una rinofarigitis aguda y luego el paciente de pronto se cura de la gripe, se cura de esta rinofarigitis aguda y empieza a tener vértigo. Unos vértigos que pueden durar dos a tres semanas es una excepción porque este vértigo a pesar de ser periférico suele tener una duración un poco más prolongada. Podría hacernos confundir con un vértigo de origen central. Pero es brusco esta cosa acompañada. Nunca, nunca, y es pregunta de examen, va a estar acompañado con un síntoma auditivo, ¿ya? No va a haber tinnitus, no va a haber hipoacusia, ningún síntoma, ningún síntoma auditivo va a tener esto. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Perfecto. Gracias. Ototoxicidad. La ototoxicidad, chicos, ya saben que algunos medicamentos pues pueden lesionar en la cóclea y también el vestíbulo, tenemos algunos, acá tienen la lista de medicamentos, ya tienen ya las diapositivas probablemente, ¿no? ¿Alguna vez ha venido en el examen, marque usted cuáles son los medicamentos que son ototóxicos o excepto, ya tienen la lista, ¿no? Algunos medicamentos son más, tienen mayor toxicidad coclear, algunos tienen mayor toxicidad vestibular que pueden causar trastorno del equilibrio también permanente como la gentamicina, miren, la gentamicina, estretomicina y sisomicina, especialmente la gentamicina puede causar vestíbulo-toxicidad. Neurinomas del acústico, el neurinoma del acústico es un tumor usualmente unilateral, ¿ya? Está, ¿recuerden usted más? ¿Recuerden usted, ustedes recuerden las células de Schwann? Las células de Schwann, este, ¿recuerden ustedes las células de Schwann que son, son células que recubren el nervio, ¿verdad? Bueno, a veces estas células de Schwann empiezan a proliferarse, empiezan a hacer una neoplasia la cual se denomina neurinoma. El neurinoma crece a raíz de estas células y poco a poco van aplastando las fibras que recorren por dentro de los axones de estas células y van dañando el nervio. Se va, mira, se va creciendo un tumor como este que vemos aquí, más frecuente el 90%, ¿no? Usualmente es en el ángulo punto cerebeloso. Ustedes saben que puede ser o a nivel del conducto auditivo interno o cuando está ingresando ya al ángulo punto cerebeloso. Entonces, el neurinoma del acústico es un tumor del ángulo punto cerebeloso. El 95% son unilaterales. ¿Ya? Usualmente da en mujeres 50, 60 años. Y podemos tener también signos de lesión del nervio facial, o sea, lesión del nervio vestibular, lesión del nervio auditivo y lesión del nervio facial. Por eso nos da el signo de Gitzelberg, que es una hiperestesia o un hipoestesia en la zona de Ramsaihan que ustedes ya deben de conocer. ¿Cuál es el diagnóstico ideal para la neurinoma del acústico? Es la resonancia magnética. Pregunta de exacto. Miren cómo está creciendo aquí el neurinoma, va aplastando las fibras, las va hasta, las puede destrozar los axones, ¿no? y va perdiendo la audición de tipo neurosensorial, el paciente pierde el tumor, ¿no? El nervio está dañado, es una lesión de tipo neurosensorial, hipoacusia neurosensorial, unilateral, y también puede comprometerse el nervio facial, porque por ahí, por el conducto auditivo interno, pasa también el nervio facial. Y eso nos da una alerta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos pérdida auditiva, trastorno de equilibrio, y encima signos de traslesión del nervio facial, y es progresivo, progresivo porque el tumor va creciendo de a poquitos, nunca mejora el paciente, pese a tratamiento, o sea, es cada mes, cada año, va creciendo más y más, y vamos a tener más signos, y va a perder más la audición, es progresivo, ¿no? Piensen entonces en un tumor del ángulo punto cerebeloso. Tratamiento quirúrgico, diagnóstico, pregunta, examen, resonancia, ¿la tomografía sirve? Sí, sí chicos, sí sirve, pero muchas veces estos tumores son tan pequeños que con tomografía no se logran captar, pero en cambio la resonancia sí, la resonancia sí los logra captar si son muy, muy pequeñitos, entonces, lo ideal por tanto es resonancia magnética para poder captar estos tumores, el tratamiento es quirúrgico. Muy bien chicos, hasta aquí ¿alguna pregunta? Les voy a dejar mis diapositivas con sus compañeras la doctora que, la delegada y chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, algo importante, Menier, clínica, aquí vienen siempre casos clínicos, ¿ya chicos? La clínica del Menier tiene pérdida auditiva neurosensorial, tiene plenitud aural, tiene vértigo, ¿no? Tiene esta triada, tinnitus, es muy importante, pero dan como fluctuante, ¿qué son fluctuantes? Que dan a veces y luego pasa, y luego el siguiente mes te da y luego te pasas y te vuelves normal, entonces, es fluctuante, recuerden esta palabra, son por crisis, ¿ya? Pasa la crisis o el hidrox o la hipertensión endolinfática, mejora el hidrox endolinfático, mejora la hipertensión, se controla la hipertensión endolinfática y ya el paciente deja de tener síntomas. La diferencia del neurinoma es que es progresivo, el paciente nunca deja de tener síntomas. Muy bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, ya los dejo para que tengan su clase con el doctor Trivenio. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Ya, hasta luego, chicos, gracias. 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 Gracias.